Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso. ¿Cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte? Aquí nadie descuida su deber, que no es otro. De caldear el ambiente para el partido de hoy. Miremos donde miremos, hay colorido y pasión a raudales. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. A ver, miremoslo por el lado positivo. Ya que no hay presión ninguna, pues esperemos al menos que los futbolistas dejen salir su lado más juguetón y nos regalen un partidazo abierto y con un toma y teca constante, que es lo que me gusta a mí. Menos cerrado y más fluido que de costumbre. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. A ver, cuando uno mide a 1'94 es difícil pasar desapercibido. Pero es que además, Erlich Haaland es un chico con unos antecedentes futbolísticos de caché. Su padre jugó en varios equipos importantes. Y ahora mismo es uno de los grandes goladores del mundo. Si es que yo diría que es único. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. Modric la recibe, ¡atención! ¡Ahí tiene un hueco! ¡El paro! ¡Ha golpeado libre de marca! Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Rodrigo, la dirigido de Maravilla consigue salir. ¡Vaya va el centro! ¡Marrón y Sayonara, baby! Kyle Walker se encarga de despejar. ¡Parece que sale de esa! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Divicius Jr. ¡La recibe de buena posición! ¡Oh, cambia la pelota en ese sector! ¡Tiene la oportunidad de contraatacar! ¡Se le encara bien y se hace con el gol! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Qué buen corte! ¡Al ser dentro del área se la jugaba! ¡La entrada ha sido limpia! ¡Grealish! ¡Grealish! ¡Interchan de balón! ¡Bellingan! ¡Y llegamos al final de la primera parte! Suena el silbato del descanso y nos vamos con una sensación un poco agridulpe ya que ambos cuadros lo han intentado y han hecho todo lo posible por adelantarse. Pero no lo han conseguido y nos hemos quedado sin goles. Nunca se han visto amenazados en la primera parte, ¿eh? Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posición del balón ni siquiera crear ocasiones claras de gol. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. La pelota vuelve a rodar. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte te digo una cosa. Va a ser espectacular, emocionante. Consiguió el saque de banda. Se realiza el cambio y ahí lo vemos tomando su posición en el campo. En el guardameta la manda lejos. Abre el juego a las bandas. Intenta despejar la pelota. La manda bien lejos para alejar el peligro. Prefiere jugar en largo. Stones. Bernardo Silva. Foden. ¿Qué partido? Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano. En partidos así, de verdad. En que las defensas son protagonistas. El que consigue anotar suele llevarse la victoria. Buena salida. José Lu. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. Stones. Vinicius Jr. Juega hacia la banda. Modric. La banda al quinto pino. La pelota traspasó la línea. Ahí van los cambios que estábamos esperando. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo de las piernas descansadas. Una entrada dura, pero no hubo falta. El nivel de intensidad, os digo, ¿eh? Es estupendo. Se nota que los dos equipos van a por todas. ¡Docu! Bernardo Silva. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. La juega hacia la derecha. Entramos en los minutos finales del tiempo de descuento. Y consigue remandársela. El árbitro pinta final. El encuentro ha terminado.